¿Esto por qué viene? Muy sencillo, nosotros sabéis que estamos en contra de diputaciones, siempre hemos defendido una agrupación municipal para poder gestionar mejor lo que son las provincias y los pueblos pequeños, pero eso necesitaría una reforma constitucional que no se va a realizar en estos momentos, con lo cual nuestro objetivo en estos cuatro años siempre ha sido la de modernizar, intentar llevar al ciudadano esa institución. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Pues que con la elección de diputados, como se hace, lo que se está beneficiando es de la elección municipal que se realiza, y muchas veces se está realizando a un vecino con el que te llevas bien o te caes bien, que llevan unas siglas de un partido determinado, y esos mismos votos son los que se contabilizan para elegir diputado provincial. ¿Nosotros qué vamos a pedir? Vamos a pedir que se haga un estudio para hacer una reforma de la ley electoral, de tal forma que se puedan barajar varias cuestiones. Número uno, una lista previa de diputados, en la que cada uno sepa, si vota un partido, quiénes van a representar en la diputación provincial. Otra podría ser, por sufragio universal, una votación como se hace para el Senado, marcando los nombres. Otra cuestión podría ser intentar que el Gobierno de la Nación nos diera una opción en la que el ciudadano participe directamente en la votación de los diputados provinciales, porque al final lo que está ocurriendo es que cada Partido Popular, Partido Socialista, incluso yo, somos elegidos por los propios concejales, algo que no nos parece lógico, porque quizá si yo voto en mi pueblo al PSOE porque es mi vecino o porque es un pueblo o porque es un alcalde al que quiero premiar porque ha hecho las cuestiones bien, estoy beneficiando y bonificando al Partido Popular de la Diputación, que a lo mejor desde mi punto de vista lo puede estar haciendo mal. Entonces queremos separar Diputación y Ayuntamiento y que sean los ciudadanos los que voten a una institución y a la otra, pero de forma separada.